Bueno, tenemos que mover el sable láser con las indicaciones que nos da Lord Korvax Ahora, un segundo gestión, esta vez, una forma de tres puntas, un tributo a los tres favoritos Una serie final de gestiones Suiza tu sable láser para terminar en la posición de comando Uff, qué nervios Venga, vamos allá Ya está terminado Ahora reconocen a ti como su maestro Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo de Reverb Quest VR En esta ocasión os traigo el gameplay completo del episodio tercero del juego basado en la saga Star Wars Vader Inmortal Esta saga son tres episodios, dos de ellos, el primero y el segundo, ya lo hemos visto y lo hemos vivido juntos en vídeos anteriores que hemos compartido en el canal Y ahora vamos a ver juntos y vamos a disfrutar juntos el episodio 3 que da por finalizada esta saga de Vader Inmortal Bueno, a nivel técnico, el videojuego, tanto este como episodios anteriores, tienen algunos fallos técnicos a nivel de físicas, a nivel de los subtítulos difíciles de leer, sobre todo en realidad virtual Porque se solapan con los personajes y demás Y bueno, pues a nivel de lo que es la atmósfera, como nos hace sentir el juego de forma inmersiva, la atmósfera de Star Wars con Darth Vader y con toda la épica que tienen muchas escenas a las que nos enfrentamos Con los soldados imperiales, etc. A ese nivel y gráficamente, sonoramente, pues el juego está muy bien conseguido y en ese sentido, como ya he dicho en los episodios 1 y 2 y en este también, os recomiendo Si tenéis visor de realidad virtual, Oculus Quest 2 o el que sea, que una vez en la vida viváis esta experiencia en primera persona porque vale la pena Bueno, pues vamos a comenzar Tu guardián está establecido en un tamaño menor al recomendado para jugar de 6.5 x 6.5 pies Bueno, pues yo como donde juego de pie es en mi habitación, que es un poco más pequeña, pues nos conformaremos Ten en cuenta tu entorno físico y deja un espacio adecuado para la experiencia completa Bueno, pues eso lo dice para que no nos demos con los muebles, golpes, etc. Presiona cualquier botón en tu controlador para continuar Pues venga, vamos a empezar Bueno, pues aquí tenemos, igual que en versiones anteriores, en el episodio 1 y 2, esta interfaz para seleccionar las opciones disponibles Os las voy a enseñar muy rápido, ya que en el capítulo 1 y 2 ya os la he enseñado con detalle Nos vamos a configuración, en intensidad la ponemos en estándar, en mi caso Si tenéis problemas de mareos o estáis comenzando con esto de la realidad virtual, os recomiendo la cómoda Yo la pongo en estándar En cuanto a locomoción, tenemos teletransporte o acelerador o movimiento continuo Yo elijo el movimiento continuo, nuevamente, si tenéis problemas de mareos o sois principiantes, os recomiendo teletransporte Porque es una situación más cómoda que el movimiento continuo Después, en cuanto a mano izquierda o derecha, elijo la izquierda para moverme, para mí es más cómodo Rotación del jugador está desactivada Porque me muevo yo con el cuerpo y giro suave, pues está activado Pero bueno, como yo me muevo con el cuerpo A la hora de girarme, etc., pues a mí no me afecta en ese sentido Ahora tenemos accesibilidad Bueno, si queremos jugar sentados, en mi caso no Asistente visual, en mi caso no, porque no tengo discapacidad auditiva ni nada Los combates, si los vamos a poner en 360 grados Y los idiomas y subtítulos, pues como en los episodios anteriores Tenemos español y subtítulos en castellano No hay doblaje en castellano Y por último, en cuanto al audio al vídeo Tenemos aquí los niveles de audio Donde podemos bajar el audio de la voz, de la música, etc., para que nos sea más cómodo Yo le voy a bajar un poco el maestro Y en cuanto a vídeo, pues tenemos alta y baja Y yo la tengo en alta Para que lo podamos ver el videojuego y disfrutarla la mayor fidelidad posible Bueno, pues vamos a comenzar También tenéis la opción, como en el episodio 1 y 2, del dojo Sable de Luz Que yo no voy a entrar Porque es simplemente un entrenamiento con los Sables de Luz En plan más épico que otra cosa En plan más sentirte un Jedi y tal y cual Pero que no tiene más trascendencia lo que es el juego Vamos a jugar a la historia, que es lo más interesante Este es Admiral Karius Surrender control of your ship Bustopher's a mining planet ¿Por qué los Imperios nos llevan ahí? Vader seeks the Bright Star He must not succeed Corvax That creepy guy said you were a descendant of Lady Corvax She stole the Bright Star Believing it would restore her husband to life It reduced our world to the wasteland you see now You were a means to an end But now you have outlived your usefulness A word of advice Do not anger Vader May the Sleeper guide your spirit Along the River of Stars Vader won't waste any time activating the Eon Engine When he does He will destroy what little life still clings to our planet Only you can face Vader Our only hope is to attack his castle Wait, 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 wait You want us to take on his entire garrison? We need an army for that You have an armor As Lady Corvax's descendant You can command the Horde in battle Even now They are with you in the necropolis above Uh, unless you can magic us up some wings Can't really see how we're gonna make it all the way back to Vader's castle Perhaps we can restore that ancient air skiff What air skiff, bug eyes? Follow me Ah, that is right Unfortunately, we lack the necessary tools Step aside, crazy pants If I can fix a hyperdrive I'm sure I can repair this Whatever it is Follow me Bueno, pues vamos a seguir a la sacerdotisa. Esto ha sido como una especie de introducción a lo que ha sucedido en los episodios 1 y 2. Y ahora vamos a ver qué ocurre en el episodio 3. Esta plataforma es diseñada para levantarnos a la necropología, pero no está funcionando. La fuente de poder es energía cristales. Estas pueden ser establecidas por uno de Kovac que se ha explorado. Bien, recordad que somos descendientes de Lady Kovacs y por tanto tenemos el poder de poner la, como ha dicho la sacerdotisa, de poner la máquina en funcionamiento. Y para ello, pues vamos a usar la fuerza para colocar los cristales y que funcione la máquina. Ese cristal es lo que necesitamos. Usa tu poder para levantarlo en lugar. Es que hay que quitar eso antes. Venga. Ahí. Y ahora ya podemos colocarlo. Vale. Y el último. Está guay esto de utilizar las fuerzas. Es tan... está tan bien hecho, tan realista que... te necesitas encontrarás. A ver si puedo coger aquel. Ah, vale. Venga, vamos. Pero está muy bien simulado en el videojuego el... el efecto de... de usar la fuerza. Está súper bien. Bueno, pues ya lo tenemos. Bueno, pues vamos a subir al transporte. Vamos para arriba. Entonces... Ahí nos haremos. ¿Vada nos llevstellen el videojuego maravilloso? No te preocupes, haremos lo que podamos, y tengo alguien u otro que ayudarnos en nuestra lucha. Seguimos subiendo, ahí están los Jedi. Me acabo de dar cuenta que en el sombrero de la sacerdotisa está la máquina que creó Lady Korvax, el objeto mágico. Me acabo de dar cuenta de ese detalle, por eso os lo comento, que el objeto mágico que nos robó Darth Vader está en el sombrero de la sacerdotisa. Bueno, aquí tenemos el ejército. Señor Korvax, gracias por acceder mi call. Vader ahora possuye el Bright Star. ¿Cómo te ayudas a evitar el Eon Engine? Quizás podemos destruirlo. Y destruir el Bright Star, ¿alonga con ello? Si nos desculpe el Bright Star, el agua corriente será libre de fluir a través de Mustafa. Pero primero, tenemos que llegar a Vader. Necesitamos la Horde. Con la Horde a nuestro lado, mis tribunales pueden engañar a las tropas de Vader. En orden de despertar la Horde, tienes que hacer los señales de autoridad con tu arma de luz. Usa la Sable Láser para seguir mis actividades. Descubre hacia arriba, de la izquierda a la derecha, luego hacia arriba. Bueno, tenemos que mover el Sable Láser con las indicaciones que nos da Lord Korvax. ¡Bien! El Horde está respondiendo. Ahora, un segundo gestión. Esta vez, una cadena de tres puntos. Un saludo a los tres favoritos. Un serie de gestiones finales. ¡Uff! ¡Qué nervios! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, vamos allá! No, no, no! No, no, no. ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, tuvimos el poder de detener a Vader! ¡Venga, tu fuerza será probado! ¡Venga, nos ayudamos donde podamos! La cimbra se abre. ¡Soldados rebeldes! ¡Mejor dicho, soldados imperiales! ¡Vamos a la guerra contra ellos! Un ejército a mis pies Vamos Increíble Bravo You are a hazard Whoa, are all those droids on our side now? The horde is under your captain's command But if we are to stop Vader You must now transfer that command to me I will lead them in our assault on the garrison Touch your light sword to my staff Would've been nice to have our own horde Fun while it lasted, I guess Wannack will take you to Vira's castle I will follow with the board How about this time I'm the pilot of this rust bucket? My servos can't take any more of your piloting Or whatever it is that you're calling Well, let's go to the army that we have repaired our friends I remind you that this... Venga, let's go ahead There is the army and we are going to win a Tar Pader Well, this sable is really cool We took it in episode 2 Later, Clongers I love this one And well, now it's going to be The sable that we hope we lead to the triumph It's really cool The armure is really cool Well, let's see Uh, Wannack, got any lights on this thing? Ancient lava floors formed a network of conduits My tribesmen mapped them out centuries ago Without my guidance A soul could be lost down here forever Presuming any soul in their right mind Would want to come down here Oh, they're going to be imperiable Oh, no Power down your vehicle and surrender your weapon Attack! We need re-insportment! Can't you see the jump going faster? You'll have to deal with the truples We can't outrun them We gotta get by him Can you get the force? Yeah, yeah You should be here Let's go! That's it! Oh, my bad! Oh, I've got this gun! Oh, my bad! Oh, my bad! ¡Saltado! ¡Saltados Imperiales a mi! ¡Aquí vienen más! ¡Saltado! ¡Sí! ¡Estás robando el piso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Target está funcionando! ¡Vamos! Venga, alguno más Mira, aquí vienen más Bueno, va, todavía Bueno, pues ya Bueno, pues aquí tenemos el castillo de Vader Bueno, pues aquí tenemos el castillo de Darth Vader O la infraestructura donde se esconde Darth Vader Panorámica espectacular Bueno, pues vamos para... Para adentro Bueno, pues vamos allá Te voy a coger el sable para iluminarme Aquí tenemos una palanca Vale Pues tendremos que usar la fuerza, ¿no chicos? ¿Puedes alcanzar esa palanca dentro? Continuamos Penetrando en el castillo, en la infraestructura El escondite de Darth Vader Nos han detestado Así que hay que tener cuidado Vamos, no a nosotros Sino al ejército que viene conmigo Con nosotros, vamos ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Capitán! Esto se ve como un cajón control. ¡Hay un barco! ¡Oh, la cajada! ¡Nos vamos a volver para ti luego, mi bebé. Tenemos que encontrar un camino para traer nuestra armadura en el hangar. Veamos si puedes activar ese panel control en el frente. ¡Un TIE Fighter! ¡Qué desastre! ¡Vamos, pero tenemos el hangar abierto! ¡Hey! ¡Ahí está nuestro armadura! ¡Bueno, en realidad tendrás una oportunidad ahora! ¡Eso mantendrá los Buccaheads ocupados! Vamos a aprovechar la batalla para intentar llegar a Darth Vader. ¡Vaya con el almirante este! ¡Vamos, Capitán! ¡No! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Yaluda! ¡No! ¡Carpeza! Yal? ¡No! ¡No! Ahí abajo continúa la batalla, espectacular. Es una velocidad panorámica, como veis, y nosotros continuamos camino. Bueno, ya estamos. Continuamos. Hola, detonadores térmicos. No me preocupo si lo hago. Nunca tengo suficiente de estas cosas. ¿Qué? Así me gusta explosivos. Venga, vámonos. Un caminante de dos patas. Se va a quedar muy ocupados aquí. Bueno, vamos a continuar. Ok. Blast them! Muy bien. ¡Vamos! 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 Continuamos. Mi colega, no diréis que nos molan. Mi colega, vamos. Bueno, vamos a ver. Pan comido. Pan comido. Bueno, vamos a ayudar a nuestros amigos, a nuestro ejército. a tomar viento, el caminante de dos patas. Venga, vámonos. ¡Bien! Adiós. ¡Azulio, om Scrolls. Maldita almirante. Mira, al coco, lo que se llama en todo esto! ¿Me mentiras? Dime que nos lo hagas rescatar. Venga, Metal Mouth, ¿es todo lo que tienes? ¡No, no! Maldita. Te lo estábamos. ¡Venga! Hemos usado las fuerzas para intentar derrotar a el almirante. Ya está el Type Fighter medio destruido. Vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a ver si lo conseguimos. Ahora. Superamos a los ambulantes. A ver si ya se muere de una vez. Vamos. Vamos, compi. Vamos, compi. Vamos, compi. Vamos, compi. Mira. ¿Vale, chicos? Vamos, estás conmigo. Voy a obtener la venta de caja y guardar los imperios de tu espalda. Me llamen supersticios. Pero no te deseo más suerte, Capitán. Solo... Espero que te vea en el otro lado. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Seguíme. Vamos a seguir a la sacerdotisa. Bueno, no lo he comentado, pero como veis el juego gráficamente sigue siendo muy chulo. Y técnicamente, a nivel de fluidez, etc., pues va bastante bien. Y bueno, pues tiene las pegas que ya os he comentado al principio, pero bueno, eso nos provoca que no podamos disfrutar de la experiencia y emocionarnos con todas las escenas que se nos proponen. Recuerde que la estrella brillante representa la vida de un mundo entero. Y la vida desea ser libre. Si la momenta se presenta, lo que lo que lo que sea, lo que sea que destrua la engine. El motor Eon. El motor Eon. El Vader activó. El Objeto Mágico. Vaya. Le está chupando la energía. Vaya. Bueno, pues vamos a por Darth Vader. A ver si somos capaces de detener la destrucción que está provocando. Anakin, todo lo que quiero es tu amor. No estoy miedo. Padme, tú serás mío de nuevo. Si las energías de este mundo no son suficiente, hay muchos otros. Tú. Así, has survived las cavernas. No importa, has llegado demasiado tarde. ¿Puedes sentirlo? Tu propia fuerza de vida está deslizando. En el que tu ancestro falleció, yo voy a sufrir. Tiempo para una última lección. Bueno, vamos a combatir con Darth Vader. Momento épico donde los haya. Toma, iremos hoy todos. ¡Vamos para unos minutos! Socorro de la luz. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡SPAS! ¡Vamos! ¡No! No importa. Si, miras el agua... ¿Sabes? Tu veis? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno bueno, pues ya la hemos liado hombre, Lord Corvax me ha salvado la vida este es el momento mira, la bright star está vulnerable vader cree que su poder puede hacer lo que la corvax no puede en vez, va a romper la vida va a romper la vida intentando resucre la shadows el engine de Eon debe ser destruido usa la fuerza y acuera con tu mente y llame la luz ahora, antes que vader pueda acta llame la luz y llame la luz y llame la luz y llame la luz 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 y llame la luz y llame la luz y llame la luz yo creo que esta infraestructura del imperio ya va a quedar para para el arrastre, vamos ¡hombre! ¡Nuestra nave! ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestra navegación! ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestra familia se regresa! ¡Nuestra navegación! ¡Nuestra navegación! ¡Nuestra navegación! ¡Nuestra navegación! ¡Vinom! ¡Nuestra navegación! ¡Hey! ¡Nos buscamos un vistazo a esa cabra, ¿verdad? ¡Nuestra algo conocido! ¡Nuestra navegación! 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 mi compañero en el sable es la que usamos en el episodio 2 para que hagáis memoria si no lo si no lo recordáis bueno pues vamos a tener que ir a por ese tesoro no compañero vámonos bueno pues finalizamos nuestras nuestras peripecias en star wars en la atmósfera de star wars en este mundo fantástico tal y como comenzamos en nuestra nave vamos al hiperespacio bueno pues aquí estamos viendo los créditos del episodio 3 con el que concluimos esta aventura que hemos tenido en rever quest vr en el videojuego vader inmortal y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aprovechando los créditos voy a ir dando mis últimas pinceladas para cuando acaben los créditos despedirnos ya hasta un próximo vídeo del canal. Bueno, el juego como habéis visto, tanto este episodio como el episodio 1 y 2 gráficamente están bastante bien. A nivel sonoro también están bastante bien, si es verdad que se nota en algunas animaciones y en algunas mecánicas, se nota que es un juego del año 2019, no es un juego actual de realidad virtual, pero no es tanto un juego que gracias a que te sumerge de forma muy buena en la atmósfera de Star Wars es muy disfrutable. Y además nos enfrentamos a ese icono que es Darth Vader en los tres episodios, lo cual le da un plus a esta experiencia inmersiva. Una experiencia recomendable para personas que estén empezando, para fans de Star Wars por supuesto, y bueno, y para toda amante en realidad de la realidad virtual, porque aunque técnicamente el juego tenga sus peros, es una experiencia que yo recomiendo porque está muy bien conseguida y se disfruta mucho. Y bueno, pues nada más, simplemente cuando acaben los créditos y termine el vídeo, pediros que le deis a me gusta al vídeo, también que comentéis en la zona de comentarios lo que queráis, si os ha gustado, si no os ha gustado, si cualquier sugerencia, cualquier cosa que pregunta que os surja, etc., lo podéis hacer en la zona de comentarios. Y después, por otro lado, también suscribíos y activad la campanita, suscribíos y activad la campanita, por dos cosas. Por un lado, porque me vais a ayudar a que el canal crezca, a que otros usuarios puedan conocer el canal y los distintos contenidos que voy subiendo, y por otro lado, para que estéis al tanto de cualquier novedad que suba al canal. Y así no os perdáis nada, si es que habéis disfrutado este gameplay y otros contenidos del canal, pues para no perderos nada, suscribíos y marcar la campanita en todos. Y bueno, pues poco más, ya acaban los créditos, ahora volveremos al menú de lanzamiento del juego. Aquí tenemos el menú inicial, y bueno, pues desde este menú inicial os voy a despedir, me voy a despedir de todos vosotros y vosotras. Bueno, ha sido un placer vivir esta experiencia, los tres episodios con todos vosotros y vosotras. Espero que, tanto los que lo habéis visto ahora, como los que veáis este vídeo más adelante, también lo disfrutéis. Y bueno, pues despedirme de todos vosotros, hasta un nuevo vídeo, que espero sea muy pronto, de Reverb Quest VR. Gracias.